Ahora voy a pasar un tema que dice que tienen los peces de la cara. No se me preocupen que vienen con presencia. Uno por uno de los presencia, si me toca ir en algún rato, ¿verdad? Este nuevo, es a la línea. ¿Qué lo hice yo? ¿Se lo hice? ¿Qué le dije? No se me preocupen que vienen con presencia. Al palo centro de la ley, que lo por dentro me ha venido. El palo centro de la ley, que lo por dentro me ha venido. Él era un hombre divertido, en esta tierra va y en alta. Yo no comprendo qué le pasa, es que está muerto o está vivo. No te ha quedado yo en la ventana, me enamoraron de este niño. No te ha quedado yo en la ventana, me enamoraron de este niño. Ahora se encuentra en una choza, rodeada de árboles sombríos. Su corazón lleno de frío. Nunca ven, si una hermosa, es una hembra cariñosa, que lo acompaña en su río. No te ha quedado yo en la ventana, me enamoraron de este niño. No te ha quedado yo en la ventana, me enamoraron de este niño. No te ha quedado yo en la ventana, me enamoraron de este niño. No te ha quedado yo en la ventana. No te ha quedado yo en la ventana. ¡Estamos de guerra! Voy a pensar que te veré que los besos que le he hecho al mismo que lo van a dar sin sentido, pero se han dado con la mujer y al parecer no venga alegre, pero por dentro me ha venido al parecer no venga alegre, pero por dentro me ha venido él es un hombre conocido, en esta tierra no hay nada no comprendo que le pasa, que ya está muerto o está vivo y no le ha quedado ni una detrás de enamorada que he tenido y no le ha quedado ni una detrás de enamorada que he tenido y no le ha quedado ni una detrás de enamorada que he tenido y no le ha quedado ni una detrás de enamorada que he tenido ¡Vamos a ir con la llena! ¡Vamos aquí todo bien! ¡Vamos aquí todo bien! ¡Vamos aquí todo bien! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Y uno tiene más cercano, se le deja! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Y uno tiene más cercano, se le deja! ¡Muchas veces la mujer también lo deja! ¡Y uno va a soportar ese perfilio! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Y uno tiene más cercano, se le deja! ¡Muchas veces la mujer también lo deja! ¡Y uno va a soportar ese perfilio! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo! ¡Ay, cuando el hombre está salado, está el anillo!